Hola amigos, voy a mostrarles cómo actualizar la Play Store a través de dos métodos Dentro del Play Store y por fuera del Play Store en el caso de que no te deje o no te permita En primer paso, entras acá en Play Store Vas al icono de tu perfil Vas abajo de todo donde dice ajustes Y vas abajo de todo donde dice información, desplegas Y vas acá donde dice versión de Play Store Bueno, actualizar el Play Store lo estarías actualizando Y de esa forma la Play Store estaría totalmente actualizada Ahora bien, te muestro otro método que es por fuera del Play Store Porque muchas veces en versiones de tablets, dispositivos y otro tipo de elementos Que tal vez dejan de ser dispositivos disponibles en lo que son la actualización del Play Store Por cuestión de versiones Ten en cuenta que los dispositivos tienen un tiempo de vida Donde las actualizaciones no les llegan Entonces hay que conseguirlas por otro método El otro método es a través de nuestro sitio En nuestro sitio que es playstoregratis.movi Te lo he recomendado más de una vez Acá vas a poder encontrar justamente cómo descargar la Play Store Pero a partir del de la APK APK es la referencia a aplicaciones que se instalan de forma externa Porque no se consiguen dentro de lo que es el dispositivo Y no tiene nada de malo De hecho, fíjate que acá en la parte de la parte derecha de este emulador Que te he mostrado cómo conseguir este emulador en otro video Si, es un emulador de Play Store Hay una parte que dice APK Si, instalar APK En la parte de instalar APK Simplemente sería cargar el archivito que voy a mostrarte en este momento En este caso, fíjate Deberíamos entrar en esta URL Yo la voy a copiar Así para mí es más fácil Voy a entrar en el navegador Chrome Acá voy a pegar Acá vamos a entrar pegando la URL Fíjate que es exactamente igual Y acá simplemente voy a ir al botón de descarga Está muy bueno que hagas una leve revisión de lo que se explica por acá Acá te explica obviamente cómo es que se instala Es muy sencillo, simplemente hay que descargarlo Y lo que te aviso es que lo único que sale como diferente Es una advertencia de seguridad Porque justamente la idea es que como viene por fuera Acá está No se hace cargo la aplicación del teléfono De lo que se está instalando Nosotros sí Vamos a descargar con total confianza Vamos a ver que dice descarga Perfecto Ahí me pregunta dónde quiero descargarlo Le digo que sí Bien, siempre dice este cartel Que es un archivo de rutina Es un cartel de rutina Vamos a descargar de todos modos Ahí se está descargando Y le doy a abrir o a ejecutar Bien, ahí me pide la actualización Le digo que sí Y listo Una vez que hacemos esto Las actualizaciones se ponen en progreso Y no habría mayor problema Así que intentalo por tu parte Cualquiera de los dos métodos van a funcionar Fíjate de que la actualización que tengas sea la última Porque eso te permite conseguir los últimos juegos Y últimas actualizaciones Y esto es muy viable para dispositivos Que tal vez ya no sean más compatibles Con las últimas versiones de Google Play Store Amigos, les dejo otro video por acá Para que puedas continuar disfrutando De todo nuestro contenido Y puedas sacar mayor provecho De todo lo que en Play Store Se puede conseguir y se puede lograr Nos vemos la próxima Chau ¡Gracias!